Tú siempre decías que nunca te guías y no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo pa' que te quedaras, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido que estás hoy ganado de echarte de menos a decirte que Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento porque a veces y yo lo entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Lo siento Oh, 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 oh Amén.